Música Luego de repente escuchamos muchos aullidos fuera de las tres y como a mí no me da miedo, de repente sí me asomo y lo único que se ve es el agua, cómo se revuelve o una canoa que va y un perro a un lado y así detalles Ya se me puso la piel No pasa nada, pues no hace nada Ellos están allá y yo estoy acá y de aquí los alcanza Este castillo, ¿qué onda mi Giorgio? Sí, pues es una casa particular y sigue habitada De hecho ya se asomaron ahí la ventana Ya se asomaron No, pues ya Posiblemente se ha dado un plantazo No hay nada aquí que pueda hacer llegar a ser peligroso en el agua Cuando alguien cae ¿Por qué es que no puede salir? Digo, he visto videos trágicos Pero pues la realidad es que el chavo perdió la vida Una superficie plana sobre el agua crea una burbuja de presión Claro, claro Fue lo que jaló hacia abajo de la trajinería El chavo, por eso ni siquiera se ve que haga el intento de manotear ni nada O sea, hermano, estamos hablando que que hay cuerpos en el canal O sea, o lo sacan ¿Te ha tocado ver un cuerpo? Vamos a la aventura Vamos a ir a comprar moto Qué madre, güey Sí, sí, sí Está bacheado Está bacheado Voy a aventar el mole, güey Sí Puede haber choques de bici Taxis Los baches también te juegan en contra veces, aflaco Estamos llegando al punto ¿Cómo le hacemos? Tú mandas No quiero que sea inseguro O sea Luego primero que nada Te recomiendo guardar el camino Sí